¿Has tenido un trámite público difícil de resolver? ¿Tienes una solución para evitar estos inconvenientes? El Gobierno Nacional trabaja continuamente para desarrollar un Estado eficiente y libre de trámites inútiles. Por ese motivo, pone a tu disposición el portal web www.tramiton.to para que participes en la simplificación de trámites públicos. Accede a www.tramiton.to desde tu navegador de preferencia. Selecciona la opción de Tramiton Productivo. Puedes registrarte para exponer varios casos relacionados a tu empresa y hacer el seguimiento. Si no deseas registrarte, solo deberás ingresar tu número de cédula de ciudadanía y presionar Siguiente. Escoge el nombre de la institución donde ocurrió el caso de tramitología que experimentaste. Así como la provincia, cantón y la sucursal de atención donde ocurrió y presiona Siguiente. Selecciona el tipo de problema que experimentaste, detallando el caso de lo ocurrido en el espacio asignado y presiona Siguiente. Pon un título a tu solución y propon una alternativa para que no vuelvan a ocurrir estos problemas. Acepta los términos y política de datos. Haz clic en la opción No soy un robot, selecciona Guardar y finaliza el registro de tu caso. En ti está la decisión de hacer público tu caso o mantenerlo en reserva. Recuerda, www.tramitón.to